¿Quieres un mote en Pokémon Dorado TypeBlock? Solamente tienes que darle like al vídeo, asegurarte de estar suscrito tanto al canal de Splayion como al mío, comentar algo relacionado con el vídeo y darle a la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. ¡Muy buenas a todos! Soy Neith y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Dorado TypeBlock. Aquí tenemos a Splayion haciendo el idiota como siempre en el principio de los vídeos. No me suelo dar cuenta porque saludo y luego le veo editando ahí bailando o haciendo lo que supo. Pero si, si estabas mirando a la cámara. Estaba ya haciendo, como intentando evitarme, ¿sabes? Y bueno, pues estamos aquí en el episodio número... ¿Cuál es? El 6, ¿no? El episodio 6, ya llevamos 6 episodios. Efectivamente y... Meta de cuántos likes. Meta de... no sé. ¿100? 150, vamos a poner, ¿vale? ¿150? 150 euros, está bien. Demostradle que podéis, ¿eh? Tenéis que demostradle que podéis porque encima que lo pide el canal, pues... Yo creo que podéis. Espero que no nos decepcionéis, chicos. Pero bueno, hemos leveado un poco. ¿Qué sinéis? Sí, hemos estado entrenando ahí un poquillo, rápidamente. Y bueno, más o menos... A mí me han quedado 3 Pokémon bastante fuertes. O sea, tengo a Sebas, a Diego y a Carlengues. ¿Y tú qué tenías? Yo, bueno, lo supuesto que la mayoría de tus al 10. Este al 10 ha aprendido doble equipo, no está nada mal. Jut-Jut ha aprendido al 11, picotazo. Luego tenemos a Geodude, que ya, bueno, tiene lanzar rocas, pero está el 14. Paras, no ha aprendido nada. Tampoco paraíto, ¿no? Río Blue y... Y ya está, ya no hay más. Vale, voy a poner a Sebas el primero, que por cierto, Sebas también ha aprendido lanzar rocas, así que hay mucho tipo roca por aquí, lo que veo, ¿no? Bueno, sí. Esa es la sensación que me da. Es que sí. ¿Y a dónde tenemos que ir ahora? A ver, capturamos... Bueno, nos dieron un Eevee la vez pasada, pero creo... El episodio anterior en su canal, si no lo habéis visto, pues evidentemente iros. Sí, por favor. Así que vea rapidito y luego veis esto. Y vamos a ver si está en la cueva esa. El chaval ese que estaba bloqueando el camino, ¿te acuerdas? El chaval... Sí, creo que... De hecho, hay que continuar por aquí. Pues era por aquí abajo... No, sigue aquí, sigue aquí. El tipo de... No sé si el profesor ha accedido cualquiera. ¿Y dónde hay que ir? No tengo ni idea, tú. Vamos a ir... Por aquí abajo ya estuvimos, ¿verdad? Sí. Aquí está el Snorlax, que me acuerdo. A ver, luego llegamos a la zona esa con... Mira, tú vas a la zona del otro día del evento, ¿vale? Y yo voy a hablar con el profesor para ver qué coña hay que hacer. Vale, sí. Me voy a tomar con 18 millones de Pokémon salvajes. Vale, ten cuidado porque a mí nos dejo todos tus manos. Ah, espera, seguramente nos haya dicho en el episodio pasado dónde ir y no nos acordamos. Y dice, suerte en el camino. ¿Qué camino? O sea, que nos han dicho dónde tenemos que ir y no sabemos dónde tenemos que ir. A ver, nos dijeron una de las pruebas sagradas que si teníamos la de Jobob y la de Lugia, ambas, sin ningún objetivo o alguna cosa así, que nos ocurrirían cosas malas. Pero... Pero por aquí es por donde estuvimos el otro día y creo que no hay nada más. No, pero si giras a la derecha... Por aquí a la derecha, el efecto de... Si se veaos al otro, me da igual. Es el último que te queda, ¿eh? No pasa nada, tengo algún máximo referente que... Sube arriba. Bueno, entramos en ese bosque, que es donde capturamos el bosque Cháfiro. Sí, pero aquí no había nada más. O sea, aquí creo que se acaba el camino después de... No, vale, vale, sí, es por ahí, coño. Es por aquí. Mira, abajo, ¿dónde están los malos? Ah, no, eso no es un trae de bosque. Ah, sí, los malos estaban aquí y ahora se puede continuar por aquí. Ándale, pues me toca a mí... Así que te toca correr, chavalote. Te toca correr, pero eso es ir más rápido. Esto no es la nueva ruta ni nada, así que voy a ir enfrentándome a ese entrenador de ahí. Neid no me espera. No, ¿a qué te voy a esperar? Te jodes. Haberte venido conmigo, haber arriesgado ahí, cabrón. ¿Sabes por dónde era y eso? Madre mía. Estabas chocando ahí con todo. Aquí me salió el pene pass. Sí, es verdad, justo, madre mía. Regresión anterior. Pene pass, gran Pokémon. El pene pass. Solo he perdido últimamente, pues espero que esta sea una vez más en tu derrota. Tiene un butterfly. No hay función, así que no es emocionante, no te preocupes. No, no, pero es un butterfly, es el butterfly de As. Y la verdad es que me gusta bastante este Sebas, cómo está quedando. Es al principio del juego evidentemente muy fuerte porque al no tener evoluciones y esas cosas, pues... Exactamente. Las estadísticas están más chetadas, pero luego de cara al futuro seguramente sea un truñaco de Pokémon. Aunque tampoco creo que dure mucho, ¿no? En cuanto le hagan un ataque tipo agua yo creo que se va a ir. Lo que es un poquito la mierda. Ay, madre mía. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe lo que tiene el negro? ¿Por dónde vas tú? Pues esto ya... Vale, ya está. Ya está aquí, o sea... Ven aquí. Pon un Pokémon tipo roca el primero y... Por favor. Lo agradecerás. Mirad, le tengo bastante cariño. Quiero que... Ah, no, mierda. Uy, he visto ahí y he dicho que confusión, madre. Le quiero... Como he cambiado a Lanzarrocas, paralizador, tío. Lanzarrocas, adiós Waterfree, vale, perfecto. Vale. Y además ha subido al nivel 15 en este mismo... Nada mal. A mí me ha hecho lo mismo, eh. Me ha subido al nivel 15 en este... Vale. Vamos a lanzar contra este tío de aquí. Este no tenía cara de luchar, eh. Está cayendo a buscar Pokémon en el bosque, ¿verdad? Estoy seguro de que a veces aparecen Vidril por ahí. Yo los veo de vez en cuando. Vale, o sea, este es el bosque de Zafiro, ¿no? Sí, y aquí parece... O sea, habrá que tirar hacia arriba, supongo, pero... Es con Spinarak. Estoy un poco desorientado. Vale. Lo bueno, si al estar paralizado, no estoy envenenado y no me... ¿Sabes? Pero no me envenenan. A ver. Por aquí. Sí, sí, es por aquí. ¿Dónde estarán los silvers de antes? Juraría haber visto a dos miembros correteando por aquí. Parecían perdidos los muy inútiles. Estar con su mapa. Pero es que, joder, vaya inútiles. Vale, derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Estoy investigando por la derecha, yo me enteras. Ahí me metí aquí arriba, eh. Ojo. Esto es una MT-42, que no sé qué será. No lo pone a ver. Ojo, magnitud, eh. No está nada mal. Chaboteador. Es imagen, tío. Nada mal, nada mal. Puede molar. Aquí que no están todo el rato que si envenenando, paralizando, historias de esas, pues... Igual hasta lenta. Pero es que tiene bastante sentido. Oye. A ver. Sí, sí, lo debieron de pensar a la hora de crearlo, pero... Vale, como hay una zona de corte que hay que subir para arriba. Vale. Subir para arriba, tío. Otra vez, tío. Es una cosa que se pega, además. No sé en el resto de España, pero desde luego en Madrid se dice demasiado. Sí. Bajar para abajo, sin parar arriba. Y se naturaliza, además. No es nada extraño. Hostia. Otro vidrio. Pues lanzar rocas para ti. Pero, pero... Por favor. Vale, perfecto. Estás ya aquí. Vale. Pues voy a tirar hacia abajo. Ya he salido de... Es ruta 303, ¿eh? Nueva ruta. Vamos a esperar a... Aquí al amigo... Un evento. Un evento. Te voy a esperar, pero corre. Ahí estás. Vale. ¡Ey! Eh, no. Anda, mira. Haces el chulo. Esto va. Hola, tío. ¿A dónde vas con tanta prisa? Creo que me merezco, por lo menos, un segundo de tu tiempo para... Esto, un combate. Oh, no, no me jodas, tío. Lol. Sí, a luchar. Pues nada, así. Vale. Si no quiero... O sea, somos unos chulos. Growlithe. También se supone. Vale. Tengo lanzarrocas. Creo que me voy a quedar aún estando a mitad de vida, ¿vale? Y paralizado. Yo, mi Sebas puede con ese... Espera, espera. Vamos. ¿Tiene sequía el Growlithe? Eh, sí, un poquito. No, eh... Creo que... No, no. Tiene intimidación, así que debe de ser que hay que hacer jugármela, ¿eh? Voy a ir con Chema, que creo que Chema con defensa especial... ¡Rugido! Me cago en. Bueno, ya te digo. Oh, pues te has sacado el peor, ¿eh? Me cago en. Vale. Asquash. Uf, esto va a doler. Ah, no, no duele nada, joder. Pero si es que... Me ha quemado, tío. ¿En serio? ¿Lo ves? Hay que enseñar imagen a un Pokémon. Es estrictamente necesario. Voy a tirarme tambor. Estoy dentro de la pampilla. Sí, 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 sí. Creo que sí. Lo malo es que, claro, si tienes rugido ahora... Vale, y eso, vale. Placaje le tengo que reventar. Vale, reventadísimo. Guay. Tiene un... ¿Lo has matado? Tiene una fusión. Mira, 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 mira. Tío, si estoy teniendo problemas, ¿eh? Un Snartic. A ver, yo me voy a centrar porque si no me van a dar para el pelo. Sí, la verdad. Placaje. Vamos a cambiar esto. Doble equipo. Ojo. Utiliza golpe cara, te mátalo y fuera. Vale, vale. Vale, uf. Me está empezando a estalear, ¿eh? Porque me ha echado doble equipo y he fallado. El freno ha prendido ataque rápido. Doble equipo. Snartic. Me la está haciendo, ¿eh? Viento y hielo. Me ha bajado velocidad. Placaje falla, tío, venga. Voy a ir con... Uf, es que me quedo con este. No me lo puedo jugar. Aunque es tipo... ¿Qué tipo es este? Eléctrico y hielo, tío. Eléctrico y hielo. No, no, no. Un golpe cara, te mátalo. Tiene que morir. ¿Me equivoco? No, no me he equivocado. Vale, yo por fin le he conseguido meter el placaje, tío. Que me está haciendo... ¿Dratini? Un Dratini. Pero este tipo tiene Pokémon interesantísimo. Tiene bastante buenos Pokémon para el futuro, ¿eh? O sea, bastante buenos. A ver. Es más, en este juego... No voy a decir nada, pero digo que Dragonite tiene algo, ¿vale? Mira, un Alecúl, ¿eh? Me lo han hecho, este tipo fantasma. ¡Oh, es precioso! Este tipo fantasma, así que no le puedo tocar. Vale, perfecto. Le he matado. Y tiene un equipo ya completísimo, ¿no? Para ser aquí... La verdad es que sí. Un nivel, yo qué sé. Psicorayo... Elecúl, pues, como loco. Yo trueno... Psicorayo, precisamente... Y no Psicorayo... Psicorayo le mata. Justo, a ver qué... Son iguales nuestros Pokémon. Vale, voy a curar tus Pokémon, oye, genial. Ah, no, os los cura. Perdí, al menos me vendrá bien como entrenamiento para mejorar y derrotar a Igno. Líder del pueblo Igneo. A esto le doblaba yo. Vale, por eso... Ahí se guía. Porque es el pueblo Igno. Igno tipo fuego. Es... Hostia. ¿Tenemos algo para el tipo fuego? Buenas de Alberto. Yo espero tener algún... No, pero un... Un Pokémon tipo agua, tío. Un Snorlax con buena defensa especial. Yo me encargaré de evolucionar a mi Pokémon antes de... Sí, al 20 y pico. Vamos a ver. O sea, cuál es peligroso para un novato. Eh, vale. Pokémon... Más chicas, tío. Me cago en las putas. Un match-ip. Vale, con match-ip voy a tirar... Hostia, pues puedo tener un problema, eh. Voy a tirar a meto, tío. Bueno, qué cojones. Tengo confusión. Eso debería de reventarle bastante, bastante. Foco energía, fuera. ¡Está muerto! Vamos ahí a tope. ¿Qué coño? Tenía así un rayo, tío, y le tiró a golpe cada vez. Estoy atontado. ¿Y ahora doble bofetón? ¿Es un doble bofetón, no? Sí. Por ejemplo, para variar un poco. Para variar. Para que vean otros ataques, que no serán los de siempre, ¿no? Esto es nueva ruta, ¿no? Por aquí. Eh, sí. Esto era una nueva ruta, así que... Ya se ha dado lo que toca. ¿Estás ready, compañero? A ver... Eh... En el episodio anterior solo capturamos un Pokémon. Y la... No, perdí yo. Capturamos y nos ha regalado el Numbi B. Bueno, es verdad. Nos ha regalado el Numbi B, eso también es cierto. Pero, en fin. Pío la agua, tijera, tío. Uno, dos, tres. ¡Joder, ahora no me voy a ganar él siempre! Esto de no utilizar la... No, no. Es que en los episodios anteriores era increíble. Te veo un poco... Vale. Voy a sacar Agus, por ejemplo, para ver qué... Agustín. A ver, Pokémon de ruta es... Un... ¡Ojo! ¿Qué es eso? Es un Bulpix con Smotun. Un Bulpuchun. Y la evolución es super meme. Pero más meme imposible. Jinx con Nointer. Fuego psíquico. Vale, pues me toca a mí. Sí. Me toca a mí, así que venga. A lo mejor te sale un Groble. Hice todo, tío, si tienes suerte. Que me saldrá. ¿Qué dices? Este es un Bulamazo, tío. ¡Oh, qué guapo! Es un Slubo. Ah, espera un momento. Dragón también y... Espera un momento. Este es fuego psíquico. Vale, yo tengo el tipo fuego. Este es tipo dragón fuego. Tú tienes el dragón. Pero luego evoluciona a dragón roca. ¿Vale? Vale. Pero siguen teniendo el tipo dragón. Sí, sí. O sea, no lo pierde. Ok, ok. Voy a tirarle un picotazo. Ataque rápido, picotazo. Vale, no le quita mucho. Ataque rápido, picotazo. Está al nivel 16, ya. Ojo, Asquaz. No me gusta. Uf. Claro, coño, que hay sequía. Vamos a usar un placaje ahí a tope. No, por cierto, no. Voy a tirarle a Dab. Tío, se lanza rocas, tú. Es una verdad que tiene que ser muy eficaz. Voy a tirarle un placaje. Voy a cambiar de Pokeball, que todavía la tenemos. Vale, se ha quedado a nada, se ha quedado a nada. Vale, le podemos capturar, yo creo. Pokeball. Voy a ir pillando para Mote. Que hay muchos, pero que muchos comentarios. Y además muy buenos. Tío, tengo que comprar Pulse. Rugido. Está fallando rugido a muerte, eh. Vamos a tirarle una Pokeball. A ver, ahí la suena. Vale, perfecto. Es un... Uno, otro, tres. Y se ha quedado. ¡Bravo! Sí, señor. Me gusta. Me gusta de base el Pokeball. Me encanta el diseño, la verdad. La verdad es que, joder... Está muy bien... Es muy bonito. Ese les hice yo. De hecho, va a entrar en mi equipo ya. Y este Pokémon y la evolución les tengo muchísimo cariño. Sobre todo la evolución, porque me encanta. Tengo ganas de verla, tengo ganas de verla. Es para ser Lugma, supongo, ¿no? Eh, sí, claro. Vale, pues voy a buscar un Mote. Claro, este señor ya tiene dos tipos de dragón, tío. El Gunplaza ese que no sabemos aún. Sí, pero el Gunplaza creo que se va a quedar ahí, teniendo esto. Vale. Voy a mirar comentarios, ¿vale? Sí, yo también estoy aquí echando un ojo para ponerle un Mote. Sí, que quiero ponerle un Mote. Hay comentarios que me dicen que es un Typlock, tío. Mírate el episodio. El primer episodio, gente. Es muy fácil. Sí, o sea... Hola. Ahí está explicado 100%. Vale, cuando me quiera cargar, la verdad, será algo más interesante. Vale, vamos a ver por aquí. Había comentarios bastante bien buenos. Yo ya he encontrado mi Mote, ¿vale? Se va a llamar Renzok, que es un nombre epiquísimo. Renzok. Que nos dice, joder, más que 20 minutos parecen como 5. Tal vez, bueno, no os podéis creer cómo se pasó el tiempo con esta serie, es lo más. O sea, muchísimas gracias. Yo voy a poner el Mote que me pide un usuario que se llama Fallo Intergaláctico. Me dice, con razón no encontraba nada de Pokémon dorado. Jaja, así de Islas Doradas. No conocía todavía a Nath y aunque me conociera, soy Team Splayon. Pues data, si en algún momento gana un Mote, no le pongas Fallo, que da mala suerte. Ponle Barry. Vale, pues nada, tío, Fallo. Te vas a llevar el nombre de Barry en este Bulpuchu. Me esplayon a muerte. Aquí, vale. R, E, Barry. Dios, me cuesta mucho escribir. Z, O y la K, que está más o menos. Voy a ver qué más salía, tío. Es que te ha llevado un Pokémon. Qué cabrón. Salía también Magda. Hostia, pues Magda está guapo, eh. ¡No! No he podido escapar y casi se me muere. Ahí he oliado un poco a muerto. Vale. Voy a quitar a Sebas del primero porque ahí ya sé que me empiezan un poco de miedo. Me ha hecho un azco, me ha quitado más de la mitad de la vida, me ha quemado. Eh, ¿por dónde hay que ir? Pues sí, tío. Supongo que por aquí arriba y hacia abajo. Vale, eh. Una entrega, ahora. Antes que ir, tío. Oh, ¿tú peleas? Eh, no, no, no quiero pelear. Me voy a tener que cargar al Magda este, tío. Un Magda. Magda mola, tío. Y evoluciona algo, Chachi, ¿no? Un bonita. Evoluciona algo, Chachi, el Magda. Hostia, chaval. Evoluciona algo, Chachi. Sí, sí, evoluciona algo muy guay. Yo soy Magda. Es que habría estado guay que te hubiera salido ese, tío. Ya. Igual, hostia. A ver, vamos a ir con... Golpe Karate, que tengo aquí la data de... ¿Peleas, dice? 8.000. Voy a cambiar. No tendrá cosas de fuego ni nada. Así que, vale, perfecto. Diego, al nivel 20. Beto Placaje. Vale, vamos a meterle un Golpe Karate. Y un Smochum. Perfecto. Smochum. ¿Smochum normal? Claro. Es que está en base... Estaba pensando... Está en base Vulpix. Vale, vale, vale. El otro. Pero está guay porque así parten como formas a Lola, ¿sabes? Están de hielo y de fuego. Un zigzag. Vamos a ir con... No, me voy a quedar contigo. Es que... Golpe Karate, perfectísimo. Es clave, Diego. Y... Eh, nivel 20 ya a Beto. Le quedan 4 a niveles, tío. Sí, sí. Pero es que mi primer gimnasio ya a nivel 20. Al mío 3 sí un poquito, eh. Sí, la verdad es que ha subido demasiado rápido de nivel. Eso también es totalmente cierto. Lo que pasa es que está... No, otro entrenador, tío. ¿Hay otro? Sí, Snubbull. Un Growlithe. Mira, ahora sale el Growlithe, ¿sabes? Ah, para mí no habría sido suerte que hubiera salido Growlithe, porque el tipo de fuego lo tienes tú. Es verdad. Me ha dicho, qué suerte que te hubiera salido un Growlithe y no... Que no se nos olvide que esto es un tie-block, porque a lo mejor estamos allí de jajas un día y... Capturamos cualquier Pokémon y la gente nos dice, tío, no es tu tipo. Y nunca me ha dicho, ¿sabes? No es tu tipo. Como cuando... Qué pena. No sé por qué estoy tirando por aquí abajo, pero en realidad podría haber ahorrado ese tramo de hierbas. Aquí hay una casa, tío. Que hay un hierbo bastante extraño. Ahí con el peloto gris. ¡Wow! Soy un personaje de relleno para que podáis curar vuestros pokés. Gracias. ¿En serio? ¿Qué nivel? Ojo, estaba a punto de entrar en esa casa. Así que está guay, eh. Vale, Pokémon. Voy a poner a Sebas de nuevo el primero, que es ahora mismo... ¡Eh, nivel 21! ¡Me quiero aprender transformación! ¡Porque somos Mew! Y todos sabemos que Mew se puede transformar. Así que le voy a quitar... Le voy a quitar profecía, eh. Yo creo que es mejor. Vamos con lanzar rocas. ¡Qué mierda le quitaría! Voy a acabar. Voy a hacer que suba el nivel 21 porque transformación igual a esa... O sea, pueden ser risas con transformación, eh. Sí, a ver que sí. Ahí está. Nivel 21. Eso sí, cuidado porque como nos maten con transformación... Cuidado. Vale, Diego Istren, sí. De hecho se va a transformar todo sus pensivos. Ojo, alguien dijo que como apareciese Doduo o Dodrio y no estuviese Mota, que es su objetivo, el mundo iba a implosionar. Pues... Miedito, eh. Vale. Algo malo va a pasar. Diego, golpecárate. Acaba de aparecer el 10 de la muerte. Tío, esto de no cambie... Esto de no le... Estoy todo el rato pasándolo rápido y lo voy a cagar al final. Bueno, tiene partido o algo así, oye. Ah. Eh... Yo le he matado en golpecárate, eh. Y tú no. Uh. Ya, es que el mío era un pelín más débil. No sé si recuerdas en ataque y eso. Sí, también. Vale, otro bolpucho. Vale. Creo que me he curado dos veces, no me he dado ni cuenta. Estoy aquí pasando... No puedo huir. ¿Por qué no me dejas? Por intentar pillarte donde estás. Hostia, qué guapo, ¿no? Abajo. Aquí todo el fueguecito. Estoy parada contra eso, justo. Vale, pues... Voy a dejar primero a Sebas. Yo confío en Sebas. Yo creo que Sebas puede ser un buen Pokémon, así que... Un Doduo. Va a ser el mismo de antes. Ha hecho rugido, realmente. ¿Y por qué quería Mota que le saliera un Doduo? No. No quiere, o sea... Y no me lo dijo Mota, me lo dijo un suscriptor. ¿Por qué falla todo el rato en lanzar rocas? Tú no conoces la historia de Doduo, ¿vale? Eh, no. Mota, antes de que él y yo empezáramos a hacer series juntos, tenía una serie que se llamaba Platino Random Lock. Entonces le mató, ¿vale? Perdió el Loki contra un Doduo. Le empezó a reventar y justo en el último momento tenía un Gengar. ¿Qué pasa? Que él dijo voy a hacerle... Que no puede... No, dijo voy a hacerle sombra a Bill que seguro que le mata. No, no le afectó, ¿vale? Y le mató. ¿Qué pasa? En nuestro primer versus le destrozó el Loki un Doderion. ¿En serio? Y no sé en qué más serie, siempre que aparece un Doderion o algo así, le destroza. Pues, no es mal que no nos ha destrozado a nosotros. Eh, has llegado ya aquí... No has luchado contra ese montañero, ¿no? No, voy a pasarle él, la verdad. Uy, yo he luchado contra este sin querer. ¡Cueva Rocosa! ¡Un Charmilion! ¡Cueva Rocosa! Es nueva ruta. Es nueva ruta. Pero bueno, yo creo que... Haz la cámara rápida, capturamos y dejamos el episodio por aquí, ¿vale? ¿Cuánto tiempo llevamos? 19 minutitos. A ver... Lanza roca, si fuera. Yo creo que a la gente le va a interesar que capturemos ahora. Pues ya está, sí, sí. Vamos a darles aquí el Pokémon. Te recuerdo que es una cueva, chaval. Y aquí tengo más posibilidades, yo. 3, 2, 1... ¡Aaah! Eso ha sido un poco cerdo, ¿eh? Aquí le vamos a recortar un poco el papel. A ver. ¡Chaval! Pokémon... ¿Quién podría ser bueno para poner primero para intentar capturar? A ver, yo voy a ver qué me sale. Pero sí es de tu tipo. Espero que te salga a ti, ¿sabes? Vale, me sale un... Tu avi, ya lo tienes tú. Vale, ve a ver si... Algo interesante, please. Vale. Un Gio Dutalola. No puedes, lo tiene yo. No puedo, lo tiene este hombre. Ojo que a lo mejor... De todos modos, tampoco podría un Zuavi. A lo mejor solo salen los mismos Pokémon. ¡Zuavi! No, por favor. Vale, un Pokémon diferente, por favor. ¿Qué tipo es eso? Tierra, fuego. Ambos para mí. Ambos para ti. Así que me toca capturarlo. Y yo no... Creo que no voy a poder capturar aquí. Bueno, a una mala. Para el siguiente episodio metemos aquí un Pokémon, ¿vale? Joder, voy a poner otro el primero porque como no puedo escapar... Ah, sí, seguro que puedo. Tierra de defensa, placaje. Vamos a tirar tu placaje. ¿Cuántos intentos más me doy de dos? Ah, es verdad, que eran cinco intentos. Claro. Pero realmente no cuentan porque solo salen Pokémon que ya tenemos. Solo salen Pokémon que ya tenemos, entonces... Entonces, tú prueba y si no una mala en el episodio... Yo pruebo y... En el siguiente episodio metemos... Le meto yo un Pokémon o meto varios para que pueda capturar y ya está. Vale, guay. Pues a ver, nada, ahí solo Zuavis y... A lo sumo me saldrá el mismo que a ti. No creo que me salga... Mírali. Ahí está. Es precioso, ¿eh? Dios, eso es bonito, ¿sí? Sandrull. Sandrull. Vale, le voy a tirar ya una turno igual porque creo que con una turno igual va a entrarme a uno, dos y tres. Y capturadísimo, así que... Pues, tío, menudo palo, ¿no? Aquí no hay Pokémon para mí. Buena suerte. ¿Se ha capturado ya? Pues nada, me dije un buen mote para ese. Me dije un buen mote y vamos terminando el episodio por aquí. Sí, yo iré aquí a ver si... Por si suena la flauta, ¿sabes? Sí, oye, que nunca se sabe, ¿sabes? Sí, sí, de esto que dices... Wow, me vas a encontrar un Pokémon, tío, ¿sabes? Venga, va. Ahora, subimos. Tiene pinta de que solamente están estos Pokémon, así que... Vale, un mote guay. No tiene ni puta idea, a ver. Vale, es macho. Ah, no, es hembra, ¿qué cojones? Vale, pues como es hembra, le voy a poner de mote Vanessa, una suscriptora, que dice... Tiene pintaza la serie. Me ha gustado mucho el primer episodio, me promete mucho, eres genial, es Playon. Así que se va a llamar Vanessa. Y pues vamos a ir dejando el episodio por aquí, ¿no? Bastante completito el episodio, la verdad, oye. Ha estado interesante, sí, bastante interesante. A ver, me salgo de la cueva así para que se vea algo más cuando me despida. ¡Vanessa! Vale. Pues nada, Vanessa, te vas a venir al equipo, pero sí o sí, porque este... Sí, ya se me va a bombar. Tenemos que ir a por ellos, yo también tengo que ir a por el Sligo este. Sí, pero yo creo que ya pasamos la cueva, iremos al pueblo digno. Y en el siguiente episodio fijo que hay primer gimnasio, yo creo que fijo. Sí, yo creo que ya va siendo la, ¿eh? Este es el pueblo, creo. ¿Este episodio es el 6? El 6, en el 7 ya hay primer gimnasio. Pues larguito, es larguito. La verdad es que sí. Pues... Nada, gente. Despiedad tú, esto. Sí, sí, claro, es mi vídeo. Hay veces que se nos olvidan mientras estamos grabando, ¿sabes? Y nada, espero que os haya gustado muchísimo, que os paséis por el canal de este hombre. El episodio anterior, pues, lo tenéis en su canal, evidentemente. Bastante guay el episodio. Nos salió un pene paz. Sí, sí, la verdad es que pene paz, canal en rama. Y nada más, ¿no? No, que si podéis dejar 150 likes, yo creo que llegáis de sobra, ¿vale? Esos sí, 200 estaría brutal. O sea, vamos, ya otro nivel. Mal nivel. Y nada, nos vemos en otro vídeo, ¿no? Un saludo, gente, y... ¡Adiós!